Muy bien, y ahora sí estamos en el consultorio del Doc Leo, bienvenido. Gracias, Nati. Porque hoy tenemos un tema muy interesante, ¿verdad? Es un tema que me encanta porque es de los gatos. Y tenemos que ir perros, gatos y todas las especies. Y yo sé que a muchos papás felinos les va a gustar este tema. Ok, ok. Vamos a empezar entonces hablando de qué es el forl. Ok, Nati. Forl. Las siglas son más conocidas en inglés, pero en español significa una enfermedad resortiva odontoclástica felina. Yo sé que es un nombre muy complejo para lo que es, entonces les traje un video para que ustedes puedan ver. Entonces voy a pedir el video y les voy a ir explicando para que logren entender más o menos en qué consiste esta enfermedad, ¿verdad? Vamos a ver si nos ayudan para que lo logren entender. Ok, eso es una enfermedad, Nati, que afecta principalmente los dientes de los gatos. Como vemos acá, esto es como una mandíbula. Si ustedes ven esta lesión roja acá, inicia como con una gingivitis, que es una inflamación de la ansía como tal. Pero debajo podemos ver donde se va haciendo como que se va carcomiendo, ¿verdad? Claro. Entonces se les llama que son caries de mentiras porque primero se genera la inflamación de la ansía, pero debajo de eso se va a hacer una placa de sarro y luego se va a ir haciendo. Si vemos acá, está esta parte y ven la raíz también, Nati, como se va adelgazando y conforme va pasando el tiempo va a ir haciendo que toda la parte de la corona, la corona es lo que está salido de la parte de la ansía hacia arriba, el diente se puede ir adelgazando. Se va a ir haciendo cada vez más pequeño y ahí vemos cómo se va desapareciendo. También puede llegar a causar un signo que se llama lo que es el diente fantasma. El diente fantasma es cuando desaparecen. A veces muchos papás nos dicen, es que no está el diente, ¿qué se hizo? Se le cayó y no nos dimos cuenta. Es que es un fantasma. Exactamente. No es que el diente se cayó, sino que es que el diente, como dice la misma palabra, resortivo, o sea, se reabsorbe. Ah, ok. Entonces se va reabsorbiendo y desaparece. En los colmillos también es común. Ahorita van a ver cómo se va apareciendo o cómo se va desapareciendo más bien la parte y el diente queda completamente flojo. Entonces, eso es una enfermedad que a veces se confunde como si fuera nada más una gingivitis como tal en el paciente. Pero no lo es. No lo es. Hay que prestarle demasiada, demasiada atención. Además de eso, bueno, ¿cuáles son los signos clínicos que son bastante evidentes por ahí? Ok, Nati. Signos clínicos muy comunes que ustedes pueden notar en sus gatos es una litosis, que es el mal aliento, genera un aliento muy severo y también dialismo. El dialismo significa que empiezan a bavear y bavear y bavear con un olor muy fuerte porque al desaparecer ese diente va a llegar a afectar la pulpa del diente como tal. El diente va a desaparecer y se muere el nervio y generan olores muy fuertes. Son gatos que a veces cuando llegan a masticar tiemblan mucho la parte de la mandíbula, inclinan la cabeza, a veces se quedan arrecostados sobre una superficie porque duele. El tomar agua les genera demasiada sensibilidad. Entonces, no nos dejemos engañar solamente por una inflamación de la ansía que podemos ver acá. Digamos que empieza, que podemos pensar que es una gingivitis y que hay sarro. En el chequeo médico ya podemos revisarlo bien. Donde quitamos el sarro y está carcomido, tenemos que hacerlo. Y una herramienta sumamente importante para nosotros como médicos y dar el diagnóstico, podemos hacer una radiografía. Cuando hacemos una radiografía de la cavidad dental, podemos ver todas esas partes donde está carcomido el diente como tal y genera mucho dolor. Bueno, además de eso, ¿cómo se trata esta enfermedad? Es muy drástico, pero tenemos que sacar las piezas dentales. Yo sé que uno como médico siempre quiere tratar de salvar cualquier pieza dental o cualquier parte del cuerpo que sea necesario. Pero en particular, Nati, en esta enfermedad tenemos que sacar esas piezas dentales. Entonces, cuando estamos haciendo la manipulación en la limpieza dental, si el diente se fractura, que se va a fracturar a nivel de la corona, que es lo que vemos acá salido, ¿verdad? Este pedacito de diente. Entonces, lo que tenemos que hacer es, ok, abrir un poquito más la encía y tenemos que llegar directamente hasta el hueso, si es la parte de la maxila o la parte de la mandíbula, y sacar la raíz como tal, como vimos en el video. Eso que se ve todo carcomido, hay que sacarlo, porque si no lo sacamos, el gato va a seguir con el mismo problema de inflamación, de mal olor, de salivación y de incomodidad. Entonces, tenemos que sacarlo a como de lugar, ¿verdad? Con aparatología, especialmente dentaria, y sacar esas raíces con buenas técnicas y bloqueos anestésicos, porque molesta mucho. ¿Y cómo podemos prevenirlo? Nati, vieras que no hay una forma de prevenirlo, porque es una enfermedad que le va a afectar a cualquier gato, a cualquier edad. A veces se dice que hay pacientes inmunosupresos, como los gatos que son positivos, así de leucemia. Puede llegar a afectarles un poco más, pero no hay una causa aparente, fracturas que hayan tenido anteriormente, que coman cosas muy fuertes, o empleitos con otros gatos que se rompan las piezas dentales puede ocasionar, o gatos vomitadores, como los de pelo largo, que a veces se chupan mucho el pelo y vomitan las bolas de pelo. Entonces, esa cantidad de veces que ellos vomitan y ese jugo gástrico puede llegar a afectar la parte dentaria. Entonces, que puede predisponer, pero no hay una causa evidente, una causa que justifique este tipo de enfermedad. Excelente. Bueno, ahí ustedes tienen toda la información a mano, sino igual la pueden repasar. ¿En dónde? En nuestras redes sociales o también en las redes sociales de Innovavet, que ahí va a estar Leo con todo su equipo especializado para atender a todos los felinos que padezcan de esto. Ahí tiene el número de teléfono en pantalla. Si usted ve que alguno de los signos que Leito estaba comentando, puede ser que usted diga, bueno, yo detecté esto o lo otro, pues lleve simplemente a revisión, porque bueno, es importante poderlo detectar de una manera muy, pero muy temprana. Leo, muchísimas gracias. Gracias a vos, Nati. Por acompañarnos el día de hoy y continuamos con más de Que Buena Tarde.